Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer un nuevo video para el canal En esta ocasión vamos a hablar de cómo identificar una batería dañada Entonces vamos a hacerle pruebas a esta batería que tenemos acá Una batería de 12 voltios a 316 amperios hora Vamos a mirar la prueba de descarga que es la prueba final Vamos a ver también algunas cosas que podemos identificar con el controlador solar Y algunas cosas en la parte física cuando la toco y cuando veo la batería Entonces continuemos con el video La primera manera de identificar si una batería está en mal estado es Nos vamos al controlador Entonces que hicimos el día anterior El día anterior no utilizamos el inversor Lo apagamos tipo 5 de la tarde, 4 de la tarde Que la batería estuviera lo más cargada posible Le dejamos pasar toda la noche Si, como en este caso toda la noche estuvo sin ninguna carga Y ahora como pueden apreciar son las 9 y 56 de la mañana A ver si enfoca, 9 y 56 Y acá en España sale el sol desde las 6 de la mañana O sea que lleva unas 4 horas cargando Y vamos a nuestro inversor Si, nuestro, perdón, nuestro controlador Y vemos, entonces vamos acá Bueno, el panel solar nos está generando 45 voltios Nos está generando 0.2 amperios a la entrada Y vamos a ver cuánto está consumiendo la batería Entonces voltaje de la batería 13.8 Y nuestra batería nos está consumiendo 0.7 amperios Esto en una batería que esté bien No puede estar pasando Ya que la batería está en stand-by Si, porque no se puede descargar Si no tiene ningún tipo de consumo en la noche Si no tiene ese tipo de controlador Entonces vamos a utilizar una pinza como esta En este caso yo tengo una UNIT 210E Vamos al rango de amperios Y lo vamos a colocar acá en la opción de DC Y vamos a medir sobre la batería Si, a ver cuánto nos está generando Entonces como pueden apreciar Hay un consumo de 0.6 amperios Que no es normal Bueno chicos, otra manera de identificar Si una batería está dañada Si, bueno, en el caso de que tengamos como mínimo dos baterías Como en este caso que tenemos dos baterías Del mismo voltaje y de la misma potencia Conectadas en paralelo Bueno, en este caso Nomás tengo conectada una Ya que es la que está en prueba Y la otra la tengo ahí en stand-by Pero si estuvieran conectadas las dos baterías Que pasaría acá Que cuando yo coloco la pinza amperimétrica En la batería Si en este momento, mira, ahí está consumiendo 16 Si estuvieran conectadas las dos baterías Mandando por este cable Entonces la batería que tenga el mayor consumo O sea, que tenga el mayor amperaje Perdón, digamos que esté en 10 Y la otra esté en 6 Entonces la que está en 10 Es la que tiene mayor capacidad O sea, que tiene más capacidad de entrega Que la que va a tener digamos 6 o 5 Ahí identificamos Si ahí digamos que esta está dando 10 amperios Y esta está dando 6 amperios Es porque la que está en 6 Si, tiene problemas Chicos, otra manera de hacerlo También es directamente con nuestro inversor En este caso es una UPS Que lo tenemos como generador solar Si, ya algunos lo han visto en el canal Aquí tenemos el controlador Bueno, en fin Pero vamos a las dos baterías Y aquí tenemos encendido el inversor Y esta va a ser la carga Ahí va la salida ahí atrás de 110 Chicos, entonces que tenemos acá Tenemos dos baterías 12 voltios a 7.2 amperios Que son las que tenemos ahí Entonces, voy a explicarles acá en el papel Positivo y positivo Entonces vamos del positivo de la primera Al positivo de la segunda Negativo de la primera Al negativo de la segunda Y el positivo de la UPS Acá vamos a colocar UPS Si, va a la primera Y el negativo de la UPS Va a la segunda Entonces, revisemos acá en la instalación Entonces, la UPS es este cable negro Si, entra, mira Acá la segunda batería Va al puente Si, en paralelo a la primera Y la primera batería La UPS entra al positivo de la primera Y el puente a la segunda Listo chicos Entonces, como vamos a identificar acá Cuál es la batería que está en mal estado Entonces, vamos a colocar una carga Entonces, ahí ya tenemos La UPS está encendida O sea, el inversor está funcionando Y lo que hacemos es colocar la carga Entonces, vamos a encender esta carga Lo primero, si es esto Si la tenemos a paneles solares Entonces, quitamos el panel solar Si, que es el que nos está cargando las baterías Y en el caso de este Que es un UPS Entonces, lo que vamos a quitar Es el suministro Vamos a quitar Si, la AC Para que quede solo a baterías Entonces chicos Lo que vamos a hacer acá Es medir Si, en el cable negro O en el cable rojo En la salida directamente Hacia el inversor Vamos a medir Cuanto Si, en ese momento Nos está Consumiendo 1.56 O sea, está consumiendo De las dos baterías 1.56 Y lo anotamos Entonces, el consumo El inversor Si Con la carga Es de 1.56 amperios Si Es en nuestro consumo Ahora tenemos que mirar De donde sale Dicho consumo Entonces Vamos a mirar El consumo Que sale De En este caso Si medimos Este cable Este cable va a ser Directamente La primera batería Entonces vamos a ver Batería 1 Si, acá está al revés Batería 1 Nos está generando 1.73 Si O sea que La batería 1 Vamos a notar acá Batería 1 Es igual A 1.73 O sea que Nos está Enviando Todo el consumo Ahora vamos a mirar La batería 2 Entonces La batería 2 Que es esta Entonces para mirar Cuanto es el consumo Entonces mire Esta El cable El positivo Entonces este cable Si lo colocamos La pinza acá Vamos a ver Cuanto sale De De esta batería Entonces vamos a colocarla acá Y como pueden observar Del cable De esa batería Está saliendo 0.14 Entonces Batería 2 Batería 2 Igual A 0.14 Listo Chicos dirán No pero es que Como va a dar eso Entonces mire Entonces por ejemplo Aquí tenemos Si 1.54 Que es el consumo Entonces vamos a ver Si efectivamente Está dañada la batería Entonces Como quito yo Esta batería Entonces para yo Quitar esta batería Si yo desconecto Este Este cable No más quedaría Con la segunda batería Entonces vamos a ver Primero la buena Entonces vamos a ver Vamos a desconectar Esta segunda batería Para que no No le de suministro Si yo quito el positivo Ya la desconecto Cierto Porque el va El paralelo va al negativo Que es el que va para la UPS Y el positivo Es donde estoy sacando La carga Entonces si desconecto Mire como pueden apreciar No pasa nada Si No se apaga Nuestra carga Ni se apaga el inversor Ni se apaga la carga Listo Entonces vamos a conectarla Nuevamente Listo chicos Ahora Si quito Este negativo Que es el de la primera batería Quedaría nomás funcionando La segunda batería Entonces voy a hacerlo Y a ver que pasa Entonces mira Ahí está Nuestro ventilador Y como pudieron apreciar De una Se apagó Nuestro inversor Y nuestra carga ¿Por qué? Porque La segunda batería Solamente está entregando 0.14 Ahí la podemos identificar Que está totalmente dañada La segunda batería Bueno chicos Otra cosa Que podemos identificar aquí Como puede usted Apreciar Allá Si ves A la salida Está botando líquido Si Ya hay bastante líquido Mira Si Es porque los vasos Están hirviendo O sea que se está calentando En una batería tan grande Pues no se puede apreciar Digamos La temperatura Si No se ve la temperatura Estos vasos Si no No tienen ningún problema Pero aquí podemos apreciar Que este vaso Tiene problema Y este vaso También tiene problema Entonces Este es el segundo indicio En una batería pequeña Pues apenas la tocamos Si Nos damos cuenta De que tiene problemas De temperatura En este caso Hierven los vasos Eso tampoco No es bueno No es bueno Para la batería Eso lo indica Está indicando Que hay una falla En la batería Mira acá también Están hirviendo los vasos Y no estamos En una temperatura No está muy caliente El día de hoy Estamos alrededor De unos 28 grados Y las baterías Como pueden apreciar Están dentro de la casa Están bajo techo Entonces continuemos Entonces vamos a ir Aquí en la ventana Comunidad Les dejo Si Aquí ventana Comunidad Y les dejo La tabla Donde dije El voltaje De una batería AGM Entonces el 100% 13 voltios Y hasta el 10% Que es 1151 Aquí la vez pasada O el video anterior Hicimos Cómo hacer la prueba De descarga Una batería Como esta Aquí lo voy a dejar En este momento Lo que vamos a hacer Es colocar el temporizador Colocarle una carga Parecida a la de la vez pasada Que fue de 200 En este momento Está en 137 Si prendemos inversor Si Prendemos la primera luminaria Y vamos A colocarle Una carga de 200 En este momento Estamos en 123 vatios Si Y arrancamos Ahora vamos a colocarle Una carga de 200 A ver cómo se comporta La batería Y Importante Bajamos la entrada De paneles solares Que vamos solamente A batería Para ver la caída De tensión De nuestra batería Bueno chicos Llevamos Una hora Y nueve minutos Y tenemos la batería En 12.4 O sea que la batería Bueno Con esta prueba De una hora Pues va muy parecida A cuando hicimos La prueba De la otra batería Ahora toca Darla unas 3 horas más A ver cómo va Chicos Espero les haya gustado El video Entonces como conclusión Para mí La mejor prueba Es la que acabamos de hacer Con la UPS Con las baterías pequeñas Si Con las grandes También las pruebas Que estábamos haciendo Pero en las grandes Es más complejo Porque es que Una batería De gran capacidad Si nos duraba 10 horas Estas baterías Nos pueden durar 5 horas O sea porque Están a la mitad De vida Mientras que por ejemplo La batería La UPS Una está al 100% Y la otra batería Está prácticamente A un 10% Si Entonces chicos Si les gustó el video Suscríbanse en el canal Dejen un comentario Hasta una próxima Bye bye